Eso es. Ponla junto al resto de los muebles. A pocos trastos que apartemos habrá suficiente espacio para el féretro y para la gente que acude a su velatorio. Que no serán pocos. Vamos, trae el resto de las sillas, así me haré mejor el idea. ¿Acaso no tienes servicio que te echen una mano? Me mantiene la mente ocupada. Igualdad del cuerpo. Vamos, Pepa. Mírate, apenas has dormido. No es menester que finjas conmigo. ¿Por qué no vas a descansar a tu alcoba? Porque me volvería loca de dolor. Sí, pero así que vas a conseguir. Engañarme unos instantes. Tampoco pido tanto. ¿Puedes contar conmigo? Nunca te voy a dejar de lado. Aquí estoy. Y aquí me tendrás. Lo sabes, ¿verdad? Me invade. Esta desazón. Esta zozobra. No hayo ningún consuelo. Solo de pensar que ya nunca volveré a tenerla a mi lado. Que no hablaré con ella ni... ni dar un paseo, ni siquiera pudiera aplazarla. ¿Y por qué no podrás hacer eso? ¿Qué está pasando, Pepa? Continúo. No hayo ningún consuelo.